Gracias. Su nerviosismo lo delató en los controles del aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba abandonar el Perú con 80.400 dólares falsos. Estaban cuidadosamente escondidos en los compartimientos de esta maleta. Su destino era el país de México. Es el fondo del maletín. En el interior, como pueden apreciar, tiene papel carbón que es para ocultar el dinero falso, para evitar que los rayos X detecten este dinero. Hugo Marcos Zamora Reynoso, de 31 años, es un trabajador portuario que, según la policía, fue captado como aburrier por una organización internacional encargada de falsificar dinero extranjero en el Perú. Para los agentes de la Divín Cricayao, este caso tiene mucha relación con otro que se registró el pasado 10 de octubre y bajo la misma modalidad de envío. Ha caído otro sujeto con el mismo destino, México. Se trata de Julio Espinal Rojas, con 79.700 dólares falsos. Utilizó el mismo maletín. Estaba oculto en el mismo compartimentaje de la maleta. Igual, de las mismas características. Inclusive, la policía conoció que ambos detenidos recibieron 1.500 dólares como paga por llevar el ilícito dinero, además de haber sido captados en el distrito de Comas, lugar donde se presume, opera esta banda internacional de falsificadores. Agentes de la Divín Cricayao han puesto en marcha una exhaustiva investigación para dar con los responsables de este delito contra el orden financiero y monetario en el país.